Cruz Azul tendría que cambiar de nombre por irregularidades el nombre que actualmente tiene el equipo cementero volvería a ser patrimonio de la cooperativa. Un problema más a la lista de Cruz Azul. El equipo cementero estaría obligado a cambiar de nombre debido a irregularidades que se presentaron en 2012. Según informó el portal Referee, el nombre Cruz Azulac, como lo indica la supuesta orden, volvería a ser propiedad de la cooperativa de Cruz Azul, debido a que el cambio que realizó la directiva en 2012 se hizo de forma nilegal. Es decir, los presidentes del Consejo de Administración y de Vigilancia, Raúl Antonio Enríquez López y José Antonio Marín Gutiérrez, vendieron el nombre de Cruz Azul de forma ilegal por lo que el equipo celeste tendrá que volver a ser club deportivo, social y cultural Cruz Azulac, como lo fue desde su nacimiento, hasta el 2012. Tal vez también les sirva como limpia y puedan terminar con esa sequía de 17 años sin campeonato.